muy buenas gente sean bienvenidos yo soy un amigo y estamos aquí en otro capítulo más de genshin impact vamos a hacer un gachapón en este caso voy a hacer un gachapón voy a empezar a hacer un gachapón cortito porque en este caso quiero encontrar o quiero sacar a sacar osa si quiero sacar al personaje sacar osa en cuanto a benny y en cuanto a fischer no me interesan claro si salen pues muy bien maximizado en el caso de albedo no me interesa porque ya tengo no me siento compresivo no él no me interesa tener un segundo o tercero más bien un tercero de piedra porque precisamente ya también tengo a esta muchacha como se llama la otra de tierra que se me fue el nombre ahorita entonces queremos sacar de este banner chicos que vamos a sacar rápidamente en detalles aquí veo que la opción por eso voy a tirar aquí porque precisamente quiero otro personaje de ánimo solamente tengo el personaje principal y para estar sacando los elementos del personaje que realmente quiero pues es un complicado es muy complicado de sacarlo vale a quienes que queremos nosotros queremos allí chicos queremos que salga y en sí o sí y los dos banners nos puede salir en este o en este tenemos más de dos mil pesos mexicanos que vamos a sacar no he pagado nada todo ha sido protogema que ha ido guardando y puntos aquí vale queremos tener allí aquí en detalles podemos ver también que en este lado también debe salir y aquí está vale queremos allí precisamente porque es la curandera que nos hace falta para nuestro tercer equipo ya lo había mencionado antes en el otro vídeo que subí sobre farmeando los ítems el ítem de dandelion para allí así que vamos a tirar aquí esperemos que nos salgan las primeras tiradas lo que es sacar oza y con ella podemos farmear rápidamente ya no con el personaje principal para estar no está cambiando elementos y tener un personaje extra pues a sacar oza en cuanto a viento si no nos sale pues trataremos de sacar a las donde se pueda y de ahí nos pasaremos al otro banner que sería este de aquí vale no me interesa ni kicking porque ya la tengo no me interesa que ching no la tengo pero no me interesa la verdad me llama la atención a pesar de que uno de los personajes que pega más duro probablemente para otro equipo si me interesaría pero bueno vamos a darle que esto viene mole de olla decirme suerte chicos que salga que salga que salga sacar oza a la primera se viene se viene se viene sacar oza se viene nada 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 sacar oza la primera papá sacar oza la primera papá pero lo estaba diciendo ya me voy a guardar mi banner para el cinco estrellas para el próximo o el que queramos que en este caso sería la de hielo la arquera de hielo que la estamos esperando y queremos que salga así que sacar oza bienvenida al equipo ahorita ahí nos acaba de salir chicos y no voy a seguir tirando porque no quiero que me salga albedo no me interesa albedo repito así que me voy a guardar aproximadamente tengo 78 tiradas con estas debo de tener de haber sumado un poco más y no me ha salido ningún 5 estrellas así que no vamos a quedar con albedo por aquí nos interesa que nos caiga y en este caso y vamos a ver si nos cae por aquí vale así que chicos deseen suerte 5 estrellas 5 estrellas que se venga jim jim por favor venite a casa jim aquí te queremos aquí estamos amada de corazón el blanco y te llama así que vente con nosotros en las primeras tiradas por favor ya vamos a darle se viene se viene vamos jim vale nos dan una espada de sacrificio no la teníamos en cual tenía la otra pero no está vale por qué me dan esa basura no porque dios basura bueno no es como que sea una basura es un buen personaje para soporte pero uy 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 código de favonius uy y nos dieron dos armas de nivel 4 bastante buena hay que servirán para algún maguito vale vamos a tirarle otro véngase jim 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 por favor jim jim déjate venir bueno no se vino vamos a ver a quién nos dan vamos a ver qué nos dan igual en este baño ya tengo prácticamente para sacar un 5 estrellas pero vamos a ver si sale esperemos tener un poquito de suerte vale se nos viene el arco favor ya tenemos casi toda la serie favor yo muy bien muy bien nos ha salido un arco favor yo que hacen estos no me acuerdo que hacen esto los gópez críticos tienen un 60% de probabilidad de generar una pequeña son para recargar energía este tipo porque para ganar energía así que están bien para los soportes vale siempre y cuando sean de crítico van los quedando más se viene jean 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 se te quiere jean no sea así y inventa para papá papá del papá blackbird está hablando no sea así dejarte venir dejarte venir porque nosotros queremos que te venga para la casa vale acá estamos al amorcito tenemos a tu hermanita también barbarita para que hagas equipito con ella si quiere pero dejarte venir vale tenemos a fisher creo que ya tengo a fisher más ya como tres o cuatro ya casi le llevamos al último nivel así que mal no está vale nos ha ido bien hasta ahorita por favor jim venite a casa mamita venite a casa no seas así nosotros te queremos acá 20 por favor en blanco y te espera pero bueno no se vieron a ver que nos dan de cuatro estrellas y nos dan el ruido de león creo que ya la tenía pero que ya la tenía esta arma no sé si la tenía perdición de fuego y el trono aumentó el daño contra los enemigos afectados por pilo electrónica yo creo que ya la tenía así que nada no pasa nada vamos a tirar unas cuantas más chicos a ver si no si nos alcanza vale bien por favor nada se viene me decepcionó me decepcionó y no se vino a casa bueno no alcanzamos a sacar oza para seguir farmeando hasta que nos salga allí en algún momento más adelante lo que más extraño es quien bueno lisa tengo a lisa me sirve me sirve me sirve me sirve me hubiera gustado que hubiera sido que hubiese sido está como se llama en vez de esto de lisa hubiese sido la otra si me fue el nombre ahorita la otra quedan de fuego vamos a ver chicos no seas así déjate venir por favor suerte suerte dios ha te venido por favor por favor por favor por favor ay dios mío no quiere no quiere no quiere no quiere aquí nos habrán dado esta vez nos dieron otra espada de sacrificio ya no queremos más espadas y se nos acabó la suerte vale voy a presionar una más esperemos que nos venga el nivel 5 sino último chico hasta aquí nos quedamos no nos vino jim y se tiene se viene se viene se viene se viene el burro de lo más tiene se viene se viene se viene se viene por favor jim jim no hoy la atención chicos la atención vamos por favor no me dé una espada no me dé una espada no quiero una espada no sea así porque me da una espada ay dios mío no quiero una espada 5 estrellas encima es una espada que no voy a usar el 20% recibir al recibir daño se activa bueno pues algún cual tiene 48 daños bono de daño físico le servirá algún personaje que haga eso una lástima gente de modo no se viene allí tendremos que esperar para la próxima no voy a seguir echando gachapones aquí porque ya no me alcanza para empezar no me alcanza y esperemos que pues en algún otro momento logremos pues obtenerla una lástima que no nos haya salido y pues bueno así de chicos pero les gustó el vídeo muchísimas gracias por lo menos conseguimos sacar otra para parmear más rápido esperemos que más adelante no salga pues algún otro personaje o no salga allí porque es la que queremos realmente la que me interesa o algún otro personaje de cuatro estrellas que permita curar porque realmente lo que me falta por un tercer equipo ya que todo no está perdido como tal no está perdido no puede salir más adelante así que bueno chicos pero les ha gustado así el vídeo yo servir me despido y nos vemos hasta la próxima cuídense muchísimo aquí mi amiguita sacar osa les dice adiós ahí está adiós gente nos vemos la próxima adiós